El Baile de los Zombies Se mueven a la izquierda, se mueven a la derecha Giran en el suelo y menean las caderas El Baile de los Zombies El Baile de los Zombies Pruébalo, es genial El Baile de los Zombies Deslízate a la izquierda Deslízate a la derecha Ahora salta alto, copiando a los Zombies El Baile de los Zombies El Baile de los Zombies Pruébalo, es genial El Baile de los Zombies Si estás un poco triste, baila un poco en el lugar Salta alto, cha 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 Volte a detalle a bailar El Baile de los Zombies Del Baile de los Zombies Pruébalo, es genial El Baile de los Zombies